Amaneció muy feliz Hoy no asistió a la clase de llorar por ti Y pasó la prueba de estar sin ti Su cartón de la foto dice estoy muy feliz Y si le piden un tiempo ella dijera que sí Siempre dice que no, pero hoy se nos dio Me dice que me quiere, pero tiene novio Y no es que sea mala, pero él le falló Y su solución soy yo Siempre Siempre dice que no, pero hoy se nos dio Me dice que me quiere, pero tiene novio Y no es que sea mala, pero él le falló Y su solución soy yo Siempre se niega pa' todo lo que le digo Pero hoy fue diferente desde que nos vio testigo mala Ella no es mala, pero hoy se fue conmigo Así le montó los cachos a su novio de castigo Se cansó de que lo engañara Ella era la buena y la que la ha maltratado Nunca me lo dijo, pero lo vi en su mirada Esos oídos que por un hombre lloraban Mientras él te vive peleando Yo te vivo cantando ¿Tú qué estás esperando, girl? Girl Dime qué es lo que estás jugando Si él te está maltratando Y dices que me quieres, mujer Pero Siempre Siempre dice que no, pero hoy se nos dio Me dice que me quiere, pero tiene novio Y no es que sea mala, pero él le falló Y su solución soy yo Yo soy su solución, soy criptonita Se pone rojita cuando le digo bonita Y busco una amiga que la tape Porque soy su ex y su ruta de escape Tiene un novio que no vio ¿Quién se la llevó? Dicen que fui yo ¿Quién se la llevó? Huele a un perfume caro Y no huele a ti Porque no tienes cómo comprarlo Siempre Siempre dice que no, pero hoy se nos dio Me dice que me quiere, pero tiene novio Y no es que sea mala, pero él le falló Y la traicionó Manuel Turizo Dímelo Flow Julián Turizo Rican Music Sensei Sech Este Sech Son el Dipper Rich Music La Industria El Bloque